La alfombra roja se extendió para entregarles un nuevo premio, el quinto desde que esta familia se volvió sensación en redes sociales. Yo no sabía ni cómo caminar, uno es asustado y uno con uno es canalado. Ella es el eje de la familia conocida como Los Montañeros. Para nosotros es orgullo porque mis papás son del campo, la familia digamos son del campo. La vida les cambió gracias a un video que Alexander subió a internet. Gravió a mi mamá escondidas, entonces a la gente le gustó mucho la participación de mi mamá y ahí empezó todo. Y ahora en total en todas las redes sociales tienen 15 millones de seguidores. Al llevar esas tradiciones colombianas de una familia colombiana típica con su mamá legona, brava, papá relajado, alcahuete. Yo me como así el arrocito con las tajadas, denle los huevitos a los niños. El papá fue el más esquivo a aparecer en cámara pero se dejó envolver. Que la gente no se inopede y me quisiera que eran huérfanos de padre, entonces ya tocó a lo último. La fama los abrazó y gracias a eso la mamá dejó de hacer aseo en casas de familia y el papá dejó de vender plátanos en la plaza de mercado. Los montañeros se convirtieron ya en toda una marca. Hoy son la imagen publicitaria de más de 10 de las más reconocidas empresas del país. Promocionan desde lácteos hasta motocicletas. Quienes los contratan y premian resaltan que con sus ocurrencias y humor los montañeros transmiten buenas cosas. Que haya pues primeramente la unión familiar. Aseguran que por eso en este país suena duro este nombre. ¡Montañeros! En Colombia, Maribel Osorio, Noticias Telemundo. ¡Montañeros!